Yo amo el recuerdo de esas épocas desnudas, en que Febo se complacía en dorar las estatuas, cuando el hombre y la mujer en su agilidad gozaban sin mentira y sin ansiedad, y el cielo amoroso acaiciándoles el lomo desplegaba en la salud de su noble máquina. Sibeles, entonces, fértil de frutos generosos, no estimaba a sus redes un peso muy oneroso, pero loba de corazón henchido de ternuras vulgares amamantaba al universo con sus pezones morenos. El hombre, elegante, robusto y fuerte, tenía el derecho de mostrarse orgulloso de las verdades que le llamaban su rey, frutos puros de todo ultraje y vírgenes de grietas, cuya carne lisa y firme atraía las mordeduras. El poeta actualmente, cuando quiere concebir estas nativas grandezas en los lugares donde se dejan ver, la desnudez del hombre y de la mujer, siente un frío tenebroso envolver su alma ante este negro cuadro lleno de espanto. Oh monstruosidades llorando su vestimenta, oh ridículos troncos, torsos dignos de máscaras, oh pobres cuerpos retorcidos, flacos, ventrudos o flácidos, que el dios utilitario impecable y sereno, niños, los fajó en sus pañales de bronce. Y vosotras, mujeres, ah, pálidas, cual críos que robe y que nutre el libertinaje. Y vosotras, vírgenes, del vicio materno arrastrando la herencia y todas las fealdades de la fecundidad. Nosotros tenemos, es verdad, naciones corrompidas, de los pueblos antiguos, bellezas ignoradas, rostros corroídos por los chancros del corazón y, como quien diría, bellezas de la languidez. Pero estas invenciones de nuestras musas tardías no impedirían jamás a las razas enfermizas rendir a la juventud un homenaje profundo, a la santa juventud, al aire simple, a la dulce frente, a la mirada límpida y clara como un agua corriente, y que va derramando, sobre todo, indiferente, como el azul del cielo, los pájaros y las flores, sus perfumes, sus cánticos y sus dulces colores.